El señor Alberto Coen Que haya bajado el delito No sé dónde saca usted sus números Y no se lo creo Por lo menos yo a usted no le creo Segundo ¿Por qué en la provincia de Santa Fe han dispuesto Usted hablaba de la ministra Bú El gobierno nacional 2.900 y pico de agentes federales Lo leí en el diario Y resulta ¿Cómo? Lo leí en el diario Que la nación había determinado Enviar un contingente de los 1.900 Entre gendarmes, prefectos y no Estaba la distribución de distintos lugares de la provincia Me parece perfecto Y para Revolquita era el último lugar Que lo determinaba el diario Que se llama Mirador No sé cómo se llama el diario del suplemento de Clarín Había 122 En el campo ningún Ningún agente federal Por lo menos no se lo identifica No está con la ropa verde Usted sabe No sé si es un informante Que tiene acá en el campo Le habrán contado Que en vez de bajar el delito Del narcotráfico en el campo Ha crecido Y no se hace absolutamente nada Los narcomenudeos se hacen todos los días Y después de mucho existir Nos estamos enterando Que ahora sí iban a traer Una agencia de drogas peligrosas Ministro A usted le gusta mucho hablar Y el otro día vino Hice un discurso Cuando entregó los chalecos Me informaron que los chalecos Después se lo habían llevado De Villocampo Por eso es su área Créame Ministro Su área es la más débil De la provincia de Santa Fe Porque no se ven soluciones En su área Ministro No se ven soluciones Lamentablemente Ahora quisiéramos saber también Quienes van a ser los policías Que van a venir a integrar El estaje de drogas peligrosas En Villocampo Queremos saberlo Porque nosotros conocemos Muchos premiados Que se han ido de acá No voy a decir Que lo traigan de vuelta Porque estarían Tenían vínculos ¿Me entienden? Y tengo muchas más preguntas Para hacer Pero este Si puede ser La pregunta ¿Cuál sería? No, acá no le va a hacer preguntas ¿Qué me va a tener que responder Lo que le pregunté? Mi amigo ¿O usted no lo escuchó? No, no, no No escuché la pregunta Ah, no, no me escuchó Ministro Su área es la que más flaquea En la provincia de Santa Fe Bueno, a ver Denos una respuesta De los problemas que tenemos En Villocampo ¿Le habrá contado La diputada de Jacuzzi? Que el narco merudeo Cada vez que él se manda En Villocampo ¿Le contó la diputada de Jacuzzi? ¿Le hago? ¿Me hace la pregunta o no? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Pero qué me está tomando el pelo? No, no sé ¿Me está tomando el pelo, ministro? No, no La provincia de Santa Fe En Villocampo Ha crecido La vienda de falopa Y no se hace absolutamente nada ¿Me entendió? Bien Bueno No sentí la pregunta Bueno, ahora sí La aclaré ¿Y quiénes son los policías Que vienen acá? Bueno, eso lo vamos a resolver Lo va a resolver El director de drogas peligrosas Nosotros ya sabemos Lo aclaramos Pero le preguntamos Para que me diga a usted Si usted no sabe Nosotros sabemos ¿Cómo? Nosotros sabemos quiénes son Pero quiero que nos diga a usted ¿Los nombres? Por supuesto No, los nombres no los puedo decir yo Eso directamente lo define El director de drogas De dirección El director de prevención Y control de adicciones Hay gente que no queremos Que vengan acá Hay gente que nosotros sabemos Y nos queremos que vengan acá Nosotros no queremos Algunos que vengan acá ¿Cómo pueden saber ellos? Quiero hacer en Villocampo, amigo Quiero hacer en Villocampo, amigo Responda eso Responda Está trabajando Estamos trabajando Estamos Muchas gracias, muy amable ¿Ah, ya está? ¿Ahí me responde? Ah, no me responde No, parece que no No me responde No me responde No, eh Permítame, ¿entendés? ¿Cómo es mal educado? ¿Cómo es mal educado? ¿Cómo es mal educado? ¿Cómo es mal educado? No responde la pregunta A ser intendente Hay que preguntarle Le estoy preguntando ¿Estás agrediendo? ¿El área que más Casi en la Policía ¿Estás agrediendo o no? Pero también Estás agrediendo Ah, ¿decir la verdad que le di? ¿Pero qué te parece? No, intendente ¿Pero qué te parece? El que te escuchó Te escuchó ¿Cuál tiene que estar? Por favor Lo que pasa es que este señor Tiene que responder la pregunta Es un área que anda mal De la Provincia de la Fe, ministro No te digo ni carta bien Ni carta mal Te digo que No me digas 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 No digas No digas eso No me digas No me digas No me digas No responde la pregunta De ninguna manera De aceptar eso De ninguna manera Usted me conoce Por supuesto Por eso mismo Te lo traigo No hay que llamar la atención Que no me respondan La pregunta Y ya sabe La seguridad Me da pausa ¿Uno se pregunta? ¿Vos es monólogo? Usted hace monólogo ¿Vos responde las preguntas? Usted hace monólogo ¿Claro? ¿A quién se la pasa hablando? Responda Responda la pregunta Amigo